Pues estuve el accidente hace 15 días. Pedí una cámara aprestada y empecé a grabarme. Me había imaginado como el protagonista de alguna de mis historias. Asesinaros de Rocky IV. A ver, puedo grabar yo. A ver, fíjate bien, para que nos vea ahí. ¡Vamos, las cámaras! Sonido, cámara y acción. Desde que tengo uso de razón, siempre he querido hacer cine. Doñaba con dirigir comedias. Hasta que un día me subí al coche equivocado. Siento hasta aquí la pierna. A partir de aquí no pongo nada. Por primera vez me enfrentaba a una historia sin guión previo, donde yo era uno de los personajes. Pasé muchas horas en la banda, haciendo entrenamiento individual. Allí descubrí que en ellos estaba la historia que buscaba. Jamás pensé que una silla podría convertirse en mi mejor amiga. Comenzaba mi vida a 0,5 metros del suelo, en un travel ineterno. Gracias por ver el video.